Vienen ellas porque son las que están haciendo las preguntas y todo lo que... Haciendo saber pues qué es lo que queremos. Le toca a Lupita preguntarte a ti. Ya tiene ya las preguntas desde antes previstas y las respuestas. Pues no tan bien claras porque no sé cuántos años hará, pero... Entonces, a ver Lupita. Bueno, sí, sí. Ustedes la acomodan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? José Luis Carlos Sánchez. ¿Qué imagen estamos viendo? Esta es la Virgen de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo llegó la Virgen de Santa Rosa a Mancinas? Pues según cuentan que la traje o... Se la dieron a mi bisabuelo. Unos españoles que eran los hacendados aquí en la región. ¿En qué año llegó? El año exacto no se sabe, pero... Fue como entre el 1900 a 1910. En esos años. Exactamente no está el dato. ¿En qué fecha se festeja? El 30 de agosto. ¿Cómo se siente de tenerla en su poder? No, pues se siente un orgullo porque... Además, se quedó estas aquí no... No encuentran en otra parte. ¿Qué significado cree que puede tener para Mancinas y sus pobladores? Pues a lo mejor para las nuevas generaciones ninguno porque se me dice que usted no la conocía, ¿verdad? No, ya la había visto. Sí, la había visto. Pero, o sea, antes supuestamente esta virgen es la que cuando inició aquí el poblado era la patrona de la capillita ahí donde era la estancia de la hacienda. Nada más que ya la gente se fue olvidando de ella, pero... Pues para mí tiene mucha importancia. ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes de hoy? Empezando con ustedes todos. Que la conozcan y que... Que la veneren porque... Yo tengo mucha fe en ella. ¿Algo más? No sé, si quisiera decir algo más. No, pues que le echen ganas en su labor que andan haciendo. Gracias.